Kempisky Hotel Bahía Estepona pronto celebrará su 20 aniversario en el 2019, un lujoso complejo hotelero en primera línea de playa con 128 habitaciones y 17 suiz con vistas al mar mediterráneo rodeado de jardines tropicales y piscinas además de sus amplios salones y un exclusivo spa visitamos el hotel para conocer al nuevo director con una larga trayectoria profesional hace el visco en su nueva etapa en la que está encantado y feliz de estar en España junto con su familia comenzamos la visita y observamos los cambios realizados un rediseño extenso y las mejoras en el concepto culinario con un ambiente moderno y fresco donde nos recibe Julia Castillo subdirectora de Kempisky Bahía Estepona y el chef ejecutivo Santiago Guerrero hacemos una parada en el restaurante Baltazar y disfrutamos de una exquisita comida en un ambiente agradable y único hablamos con doña Julia Castillo subdirectora de este magnífico hotel hotel Kempisky con un gran renombre Bahía Estepona y que nos reciben aquí en esta la casa un poco de todos verdad donde vamos a conocer los nuevos espacios y por supuesto lo principal el nuevo director que tiene una gran trayectoria profesional ha estado en muni en los emiratos árabes etcétera etcétera todos hoteles con mucho renombre y bueno para nosotros es un placer estar aquí conocer también la gastronomía que forma parte del hotel y que tiene muy buenos restaurantes con una gastronomía que dirige los grandes chefs también de la cocina de cocina española cocina aquí tradicional bueno pues saludamos a su directora Julia encantada un placer estar aquí hola buenas tardes encantada no la verdad es que queríamos conocer un poco más de cerca para eso no hemos desplazado el nuevo director es muy importante ya que el director como su nombre indica va a dirigir todo en general entonces eso implica también me imagino cambios si queríamos hablar un poco del director de su trayectoria profesional y de esos cambios que se producen en este hotel en Estepona pues si axel se incorporó con nosotros a mediados de agosto lleva trabajando con nosotros desde esa fecha es una persona que como comentaba tiene una trayectoria profesional muy amplia en países de distintas partes del mundo ha estado trabajando en como decías en emiratos árabes también estuvo trabajando en china en alemania también estuvo una temporada en eeuu y a una persona que ha trabajado en distintas compañías hoteleras por lo que su visión de la hostelería de lujo es bastante amplia y nos está ayudando mucho a hacer distintos cambios para llegar a ese punto que requiere el cliente internacional a día de hoy igual que hacemos en casa que hay que reformar y emplear también tiempo en ponerlo todo bonito que viene mucho turista de muchas distintas nacionalidades ahora hablaremos de ello pero primero vamos a hablar de estos retos que habéis marcado y los cambios que se han producido ya inmediatos que hemos visitado las instalaciones y sí que lo hemos notado bueno cambios físicos como ya bien dices podemos encontrarnos con baltasar que es el restaurante que tenemos aquí con una gastronomía más tipo brasserie tenemos black rose que es el restaurante que tenemos en el lobby que es un restaurante bastante fresco con una decoración que como habéis visto en esos tonos azules hace recordar un poquito todo lo que es la zona de marruecos y es un restaurante bastante acogedor con distintas costelerías y también contamos con spieler spieler es nuestro beach club que representa un poco más la cocina mediterránea es un producto muy fresco y la verdad que bastante bien acogido a día de hoy por la tanto por un cliente local como el cliente que se aloja en el hotel estos restaurantes ya que estamos mencionando los restaurantes va a haber actividades me refiero a grupo musical puntualmente o por la noche con cenas temáticas estoy pensando sí sí que estamos pensando en hacerlo de hecho la idea es que cada restaurante tenga su propia alma porque nosotros no somos un restaurante orientado simplemente a los clientes del hotel queremos ser un restaurante de referencia en todos nuestros restaurantes para los que para el cliente local queremos que la gente de estepona la gente de marbella la gente de la zona reconozca este como el restaurante al que quieren venir es un restaurante que tendrá bueno todos los restaurantes quiero decir tendrán su propia alma queremos que spieler sea una zona como ya te decía un poquito más fresca mediterránea con música que se hará de todavía estamos cerrando la agenda de los músicos para el año que viene pero definitivamente será una música bastante activa será algo divertido baltasar estamos un poquito terminando de cerrar el concepto porque como ves es un sitio que tiene mucha vida y tiene mucho carácter entonces queremos que la música que acompaña el espacio tenga el mismo carácter que tiene nuestro baltasar y black rose igualmente tendrá una música quizá un poco más calmada más relacionada con el tema de coctelería quizá una bossa nova un jazz un poquito más suave algo que acoja más al cliente para quedarte a ti tranquilo tomando un cóctel estando a gusto la zona también vamos a comer en el restaurante del hotel no sino que un restaurante más que todo el mundo que quiera disfrutarlo puede hacerlo de los que viene este pona en marbella en menavís en este triángulo que tenemos en la costa del sol julia los objetivos más próximo o meta que te hayas marcado también el nombre del director que imagino que tenéis mucha unión habéis hablado mucho que el trabajo hay que estar unidos cuáles son esos proyectos retos en nuestro si nuestro principal proyecto es el bienestar de los compañeros que trabajamos en el hotel nosotros pensamos que la gente que trabaja en el hotel tiene que ser feliz en su trabajo son muchas horas aquí y al final las personas que trabajan aquí son las personas que dan el servicio a los clientes que vienen y para garantizar la calidad del servicio que se da creemos que nos tenemos que formar mucho en su felicidad y sobre todo en lo que es el tema de la formación queremos formarlos para que el servicio de lujo sea lo primero que damos aquí que cuando vengas aquí no vengas simplemente por el sitio no vengas al hotel no vengas a kempinski no vengas a baltasar por el nombre por la comida sino que también vengas con la gente y para nosotros eso es un tema más de formación un tema más de enseñar como decimos el hacer que cualquier otra cosa o sea que nuestra meta sobre todo como te decía es dar a conocer nuestras instalaciones sobre todo por servicio y por la calidad del producto que servimos creéis en la motivación del personal para mí que un hotel vaya bien o vaya mal es un 90 a 100% en la motivación del personal al final la gente que lleva el hotel es la gente que tú ves si tú vienes y el camarero te trata bien te sonríe sabe lo que a ti te va a gustar lo que te tiene que recomendar tú volverás tú no vas a volver sólo porque la comida esté buena va a volver por cómo te tratan o por lo menos a mí me pasan los sitios a los que voy y creo que ir con tu línea de pensamiento en la forma más ética y coherente de trabajar cómo se consigue motivar al personal pues mira con distintas actividades tratándolo bien hablando bien con ellos enseñándole y yo creo que muchas veces es más el reconocimiento profesional que el reconocimiento económico si tú tienes una persona reconocimiento de reconociendo tu trabajo diciendo que bien lo ha hecho cómo se ha ido este cliente estando en contacto con ellos yo creo que eso es la mejor manera de motivar a nadie son tus competencias como su directora tus competencias más principales bueno sobre todo es la supervisión de la calidad de los servicios y del producto yo me voy a dedicar mucho a supervisar la calidad asegurarme que las habitaciones y la nueva experiencia que queremos dar a nuestros clientes al llegar sala adecuada sea un servicio de lujo y corresponda principalmente a esto más que yo llevar la operativa y el tema de calidad sobre todo también cuando el director se tenga que sentar por trabajo te tocará a ti también hacer sus funciones la verdad que bueno el puesto de su dirección a mí me dijeron una vez que era básicamente hacer todo aquello que el director no quiere pero no es cierto sea o no puede no llega la verdad que axel y yo vamos por eso digo que estoy un poquito en desacuerdo con ese comentario por lo menos trabajando con axel de la mano porque es una persona que estamos muy de la mano todas las decisiones las tomamos en común pensamos de una manera muy similar lo que es muy bueno porque si pensamos esto igual se haría mejor de esta manera si los dos lo pensamos es más fácil de llevar y la verdad que estamos muy en línea con todo y como tú decías cuando axel no está yo soy la principal responsable del hotel y la que lleva un poquito todo también o sea que sí sí julia hablamos de un hotel de cinco estrellas con un renombre que es que en piscino que perfil de clientes de viajeros son los que vienen nosotros la verdad que se ha visto una variación del perfil del cliente más que del perfil de la nacionalidad el año pasado por ejemplo vino mucho alemán este año ha venido más británico entonces el perfil del cliente sobre todo internacional tenemos una clientela internacional de alto poder adquisitivo que viene a nuestro hotel principalmente por tema de descanso nosotros somos un resort nos gusta saber que somos un resort para familias para parejas para gente que quiere realmente descansar y que ve en la costa del sol y en esta zona el sitio donde quiere hacerlo por clima por gastronomía por la gente que vive aquí que bueno todo el mundo sabe que la gente española la gente andaluza y la gente de esta zona es muy agradable a la gente le gusta venir por eso por la cultura pues despedimos ya esta entrevista agradeceros a todo el equipo de kempinski el recibimiento que no habéis dado a los medios de comunicación para esta difusión de la conocer al director por supuesto a una subdirectora encantadora como eres de julia y está todo perfecto los jardines los detalles que son muy importantes y que se perciben sólo con echar un vistazo se perciben todos los detalles y el trabajo y el esfuerzo que habéis empleado en ello enhorabuena a todo el equipo del hotel kempinski bahía estepona muchas gracias muchas gracias a ti por venir gracias hablamos con santiago guerrero es el chef ejecutivo de este maravilloso hotel el hotel kempinski bahía estepona y estamos aquí en el corazón diríamos del hotel porque la cocina es el corazón que mueve toda la gastronomía y bueno en este restaurante uno de los espacios abiertos al público en general no solamente a los alojado en el hotel que es el restaurante altasar hablamos con el che que nos defina la carta y un poquito su trayectoria porque creo que ha viajado muchísimo nos trae también la cocina española que el español de nacimiento y también una cocina también oriental de diferentes tipos ya que él ha hecho esa gran trayectoria y no la trae aquí a la costa del sol muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal bienvenidos aquí al kempinski al bartasar y bueno hablando un poquito de la carta esto es una bodega un restaurante español asador vale donde hacemos un poquito de tapas un poquito de cocina del mundo pero ha traído a nuestra nuestra tierra la cocina mediterránea si cocina mediterránea basado en producto español en producto del resto de europa con unas técnicas y unos guiños tanto asiáticos como sudamericanos ya estando dando la vuelta al mundo un poquito por eso lo llamamos baltasar que al final es un elefante con el logo es un elefante con con alas designando un poquito pues eso en la comida viajera dispuesto en la carta el elefante también hay viajero y bueno vamos a cuéntanos un poquito por ejemplo hasta para qué tipo de trabajo de la tapa es muy genérico hay muchísimos tipos de etapa algunos lo llaman el pincho que había también una el pincho la tapa como cada uno como lo quiera llamar vamos a decir un poquito pues para nosotros la tapa un poquito es casi una media ración es algo que que definimos para compartir entre entre varias personas ahí tenemos pues un ceviche unas croquetas sabes unos langostinos al pil pil cosas que nosotros nos gusta que la gente empiece compartiendo que al final pues te da ese ritmo de como si estuvieras en casa un poquito más relajado que al final estamos en un hotel de cinco estrellas de vacaciones y queremos que la gente cuando entre se relaje y pueden compartir entre todos después vamos con unas sopas y ensaladas donde tenemos pues unas ensaladas un poquito más compuestas para las que la gente tenga esa parte de healthy de sano que ahora se lleva se lleva muy 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 de moda tenemos una una ensalada de calabaza asada con un poquito de garbanzos un poquito queso de cabra de ronda ahí para darle para darle unos toques después tenemos dos puntos de cocción bastante divertidos tenemos la parrilla josper que ahí donde cocinamos la carne y los pescados a la brasa con el sabor a brasa y después tenemos el tando que es una es un horno hindú donde se cocina unas altas temperaturas donde hacemos unos langostinos al peri peri asados muy 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 bien sellados a la temperatura de 380 grados y también hacemos un chuletón de lomo alto que lo terminamos con una mantequilla de chalota brutal y claro pues tenemos que tener nuestros arroces que hacemos arroces individual en vez de para compartir entre dos o tres para que la gente puede degustar una variedad más grande estando aquí de vacaciones en el kempinski y esos platos que has definido con estas maravillosas vistas con este entorno yo creo que lo más cerca de estar en el paraíso no claro eso es lo que intentamos y creo que se consigue al final estás sentado aquí estás viendo los jardines y la piscina y por la noche es que la luz y la iluminación es brutal y durante el día pues nada a tomar un cóctel y a disfrutar de las vacaciones la carta la has definido muy bien muy completa y que es una de las cosas más importantes que el que venga pueda elegir y elija lo que elija le va a encantar y va a repetir porque eso era todo muy bien ha sido un placer poderte entrevistar ya esperamos tener más ocasiones para que me defina pues muchos platos que has recopilado de todos tus viajes de verdad felicidades por tu puesto aquí en el hotel que viste vaya este forma y muchas gracias por atendernos muchísimas gracias a vosotros y nos vemos pronto